¿Sabéis del documental de Zeitgeist? El famoso documental que hace unos años nos explicaba que el cristianismo era un plagio, el complot de las élites mundiales y la terrorífica verdad de las Torres Gemelas. Documental que a mí personalmente me encantó como estaba narrado y además me lo creí enterito todo se ha dicho. Y es que ese documental tiene todos los ingredientes para seguir alimentando una teoría conspirativa. Retórica y demagogia, baile de pruebas inconexas, muchos supuestos expertos hablando... Pasa lo mismo con muchas teorías de la conspiración que siguen activas, como los sabios de Sion, el gran reemplazo o la negación de los campos de trabajo, ya me entendéis. Teorías que suelen asociarse normalmente a la derecha política. Pero lo peor no es que sean mentiras esparcidas por internet mayoritariamente, sino que algunas de estas tramas han terminado inspirando algún que otro evento desagradable. Por eso en este vídeo me pregunto, ¿es realmente la derecha más conspiranoica? Y en caso de que lo sea, ¿a qué se debería? Para empezar, os digo que hace unos años ya hablábamos de este tema en el canal, solo que de una forma un poco más general y no centrándonos exclusivamente en apartados políticos. Pero en esta ocasión adelantamos que toda teoría de la conspiración tiene una funcionalidad y también puede servir como herramienta política, tanto como para captar nuevos seguidores, para una causa concreta, como para hacer impulsar agendas políticas. Es justamente uno de los argumentos centrales que presenta este documento de la Unión Europea, que analiza el auge de las teorías de la conspiración y cómo la extrema derecha está haciendo uso de ellas para ganar adeptos en sus filas. Al punto de que se está convirtiendo en un problema, por un lado por la alta proliferación de estas ideas y por el otro por motivar actos más agresivos. Y seguramente os estáis acordando de Edgar Madison Wedge, y cómo atacó a una pizzería en Washington. Según él, porque había leído en internet que estaban desarrollando una trama de trata de niños en ese sitio. Este suceso entra dentro de lo que se llama la trama Pizzagate, trama que se destató después de que se publicaran varios correos electrónicos de la candidata Hillary Clinton con su jefe de campaña, donde, según se dice, compartían claves encriptadas de que estaban llevando a cabo siniestras operaciones con niños implicados. Al menos este incidente de la pizzería no causó heridos. Pero no se puede decir lo mismo de Brenton Tarrant, que antes de mandar para el lobby a cerca de 50 personas en dos mezquitas en Nueva Zelanda, publicó un manifiesto llamado El Gran Reemplazo, donde hablaba de una trama secreta de poderes para destruir la hegemonía de la cultura europea y aniquilar la raza blanca. Sustituyéndola gradualmente por inmigrantes de otros países de origen persa. Y con la llegada del covicho, la cosa no ha hecho más que empeorar en cuanto a teorías. Mi favorita dice que el laboratorio de Wuhan, del que supuestamente salió el virus, estaba financiado por George Soros, y que se utilizaba para crear adenocromo, un supuesto espirituoso ampliamente usado por estrellas de Hollywood, y que para su fabricación se debía de hacer sacrificios rituales de niños. Vamos, ni Dross lo redacta mejor. Pero la peor teoría de la conspiración es esa que dice que si no comentas este vídeo, YouTube lo entierra para siempre. Y lo peor de todo, es que es verdad. Suscríbete y dale a la campanita si no estás suscrito, y coméntamelo. El vídeo me refiero. Y así estropearemos los planes del malvado YouTubi. Y bueno, las teorías anteriores son solo algunos ejemplos de este documento. Pero sabiendo lo que pasa, ¿por qué son tan prolíficas las teorías de la conspiración en la extrema derecha? Pues te voy a responder con tres puntos vitales. El primero, por la naturaleza de las propias teorías. Antes hablábamos del documental de Zay Heist, y como os dije, la realización es increíble y tiene todo lo que se necesita para alimentar las teorías de la conspiración. Primero, su base siempre es sobre algo real. Solo que después, las narrativas que se forman son exageradas o directamente inventadas. Segundo, recurre a los círculos viciosos. ¿Os acordáis de todas estas teorías doblando billetes de dólar, combinando números con nombres? Pues esos son los círculos viciosos. Todo tiene que ver con todo, todo está pensado y todo es verdad. Vamos, que siguiendo esas indicaciones, el ataque se podría haber previsto con muchísima alteración. Solamente que no lo veíamos porque somos tontos. O las élites nos han manipulado para que no veamos la verdad. Y sobre eso trata el tercer punto. Las teorías de la conspiración son historias morales que presentan luchas maniqueas entre la gente buena, que merece saber la verdad, y las élites perversas que quieren ocultarla. Y de aquí pasamos al punto número 2. Nuestra propia naturaleza conspiranoica. Estas narrativas se aprovechan de nuevo de nuestros sesgos cognitivos y nuestras sospechas innatas. Somos todos teóricos de la conspiración natos. Y seguro que tú, al igual que yo, también has sobrevivido a alguna teoría de la conspiración. Y también has sobrevivido para contarlo. Te he hecho, te animo a que lo dejes en los comentarios. Para empezar, las teorías de la conspiración ofrecen una explicación sencilla a fenómenos no tan sencillos. Reduciendo incertidumbre y dando sensación de control a aquellos que sienten que no lo tienen. Y claro, creer que existe un enemigo exterior da muchísimo control. Toda la culpa es de estos hombres malos. Por eso, los hombres malos, lo que hacemos también es crear una narrativa de nosotros contra ellos. Y buscamos también la victimización. Muchas veces, incluso, pretendiendo cambiar las tornas entre víctimas y victimarios. Como pasa, por ejemplo, con los negacionistas de los campos de trabajo alemanes. Que pretenden exonerar a los seguidores de la Cruz Gamada, echándole toda la culpa a un complot judío. Así, reforzamos la empatía dentro del propio grupo y creamos cismas con otros grupos externos. Creamos sospecha, paranoia y desconfianza con todos aquellos que intenten contradecir nuestras teorías. Fomentando, sobre todo, nuestro sesgo de confirmación. Identificando y segregando a los disidentes. Y seguramente a estas alturas alguien me diga ¿Pero vamos a ver, estás describiendo las teorías de la conspiración o la propaganda? Y yo te contestaría, exactamente, estamos describiendo las teorías de la conspiración como instrumentos políticos. Y eso los puede llegar a convertir en herramientas de propaganda, pura y dura. Y punto número 3. La naturaleza de los grupos objetivo. Es raro que no haya mencionado ninguna conspiración de izquierdas, pero a verlas haylas. De hecho, el documento antes mencionado, menciona de manera somera que las teorías de la conspiración de la izquierda suelen ser muy parecidas a las de los religiosos del amor que quieren repartir aún más amor a base de bombazos. Suelen ser teorías centradas en la persecución, como contubernios judío-cristianos para atacar a la religión del amor. Porque si no meten a los judíos en todo esto fregaos, no están contentos. O teorías antisistemas con contenido anticapitalista, anticorporativista o antiélites. En los que coinciden en ideas con la extrema derecha, aunque no se puedan ni ver. Por lo que se cumple esa premisa de que los polos opuestos se atraen. Y es que si repasamos la literatura sobre el tema, veremos que se concluye siempre que donde más se creen teorías de la conspiración es en los extremos políticos. En este estudio publicado en Natural Behavior, hay correlación entre la identificación de los sujetos con sus ideas políticas extremas y que crean además en teorías conspirativas. Además, tiene algunos datos curiosos, como por ejemplo, en Europa Central o Occidental, es decir, en Alemania, en Francia, en Austria, en Polonia, en Suecia, los que más suelen creer en teorías conspirativas suelen ser partidarios de derechas. Mientras que en Europa del Sur, los partidarios que más suelen creer en conspiraciones son los partidarios de partidos de izquierda. Y me estoy refiriendo a países como puede ser Rumanía, Hungría o incluso España. Sin embargo, este estudio también concluye que la relación entre la postura política y la creencia en teorías conspirativas es más pronunciada en la extrema derecha y también en partidos minoritarios, que carecen de algún tipo de poder político. Aunque todo esto es solamente correlación, no es una variable explicativa perfecta como tal, además que no son tendencias que se pueden ver en todos los países. Porque además el estudio está centrado en ver si la gente cree en ciertas teorías de la conspiración que a lo mejor están muy consolidadas, pero es que estas teorías se basan mucho en cuáles son los relatos hegemónicos que hay en cada región. Este dato lo comento después de grabar, pero también hay casos donde las teorías conspirativas no se fomentan desde grupos extremistas, sino que son bulos que se inician en internet con el propósito de animar a estos grupos a actuar. Esta acción de incitar a extremistas tiene su nombre, pero no lo mencionaremos aquí. Este fenómeno amerita su propio vídeo. Si queréis verlo pronto, viralízamelo. El vídeo me refiero. Por lo que si hay alguna relación entre teorías conspirativas y la ultraderecha, no es tanto porque sus seguidores radicales tiendan a creerlas más, sino por cómo estos grupos usan estas teorías a su favor. Para explicarlo mejor, podemos retomar este vídeo sobre cómo es tu cerebro si eres de derechas o de izquierdas, en el cual hablábamos que lo que caracteriza al pensamiento extremista, tanto de izquierda como de derecha, es la conciencia de pertenencia a un grupo exclusivo, la difusión de identidad y el autoritarismo dentro del grupo. Características que potencian muy bien las historias de conspiraciones, que como vimos, buscan crear narrativas de luchas maniqueas entre un nosotros contra ellos, diferenciando grupos y creando una exclusividad dentro de los creyentes. Pero otra característica muy importante es la capacidad que tienen estas historias de crear explicaciones simples a fenómenos muy complejos. En este vídeo de más, hablábamos también que más que pensamientos de izquierda o de derecha, existe el pensamiento liberal, o progresista como lo queremos entender, y el pensamiento conservador, caracterizándose este último, justo en que afronta los problemas de manera más directa y pragmática. No buscan complejidades, sino la forma más sencilla de abordar los problemas. Mientras que una persona conservadora puntuaría bajo en apertura y alto en responsabilidad, se dejaría llevar por la familiaridad, lo ya conocido, prefiriendo lo sencillo a lo difícil o lo nuevo, y sus pensamientos estarían más bien estructurados y teniendo en cuenta siempre las consecuencias de sus acciones. Y ante una población con incertidumbre o con ciertos problemas concretos, independientemente de quién se acerque, la gente será más fácil de convencer por quien ofrezca una visión de la realidad o una respuesta a los problemas más simple. Por lo que no me extraña que los grupos extremistas conservadores, mayoritariamente relacionados con la derecha, tengan más éxito captando la atención con sus teorías de la conspiración, que los grupos progresistas, más relacionados con la izquierda y con un mensaje más complejo. Y seguro que te has quedado con ganas de saber cómo es el pensamiento progresista, pero para ello tendrás que ver el vídeo. Recordamos que estamos hablando de teorías conspirativas como herramientas políticas, tienen el objetivo de captar o hacer mover agendas. A fin y al cabo, obedecen a lo que es normal en política, identificar problemas, crear relatos a partir de estos e instrumentalizarlos después. Pues, solamente que en este caso parece que estas herramientas se le están dando mejor a unos extremistas que a otros. Y bueno, ¿cuál es tu opinión? Si la ultraderecha parece ser que destaca por sus teorías conspirativas, ¿en qué crees que destaca la extrema izquierda? Deja tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!